La audiencia de medidas de aseguramiento de Day Vázquez tiene nueva fecha. Después de aflasar la sesión del 20 de julio, la fiscal fijó el lunes 29 de julio para llevar a cabo el proceso legal donde se había involucrado el hijo de Gustavo Pérez. La audiencia de revocatoria de solicitud de medidas de aseguramiento no privativa de la libertad que tenía programada Day Vázquez, ex esposa Nicolás Petro, tiene nueva fecha. El juicio se aplazó para el 29 de julio a las 2 de la tarde. Inicialmente la audiencia iba a llevarse a cabo el 26 de julio a las 4 de la tarde, pero... La Fiscalía General de la Nación solicitó el aplazamiento para poder revisar audios de la diligencia anterior. Durante la audiencia virtual participaron la Procuradora 55 Judicial Segunda Penal, el representante de víctimas Miguel Díez, Day Vázquez, su abogado Anaíl Freja y la fiscal del caso Lucy Laborde, quien fue designada a este proceso el 25 de julio en sustitución de Mario Virgo. La Fiscalía explicó en su cuenta de X que el nombramiento de la borde se realizó de manera automática y aleatoria a través del Sistema de Información Sistema Penal Oral Acusatorio. Por reparto automático y aleatorio a través del Sistema de Información SPOA y en presencia de la agente especial de la Procuraduría General de la Nación para este caso, la Fiscalía asignó a la Fiscal Tercera Especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde Betancur, su conocimiento de las actuaciones penales contra Nicolás Fernando Petro Burgos, quien enfrenta un juicio oral de indagaciones por presuntas conductas de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales. Público de identidad en redes sociales Alteriormente, Mario Burgos había sostenido que Nicolás Petro recibió 600 millones de pesos de Gabriel Mzaca y Samuel Santander López Sierra para la campaña presidencial de 2022. Estos fondos, según Burgos, no fueron declarados y presentamente se utilizaron para adquirir propiedades de manera ilícita, junto con Day Vásquez, que decidió testificar contra el hijo exmandatario colombiano. La fiscalía indicó que la salida de Burgos del caso fue determinada por la delegada para la Seguridad Territorial, luego de considerar una decisión disciplinaria tomada el 7 de julio. Esta situación originó la disemunción del grupo de tareas especiales, creado para manejar la investigación de este caso de alto perfil. El caso ha tenido repercusiones legales, con Nicolás Petro siendo procesado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Vásquez ha sostenido que Gustavo Petro no tenía conocimiento de estos hechos. En una audiencia previa, la Procuradora 55 Judicial Segunda Penal destacó la cooperación de Day Vásquez con el sistema de justicia, mencionando su participación en un principio de oportunidad que facilitó medidas de aseguramiento no privativa de la libertad. La representante del Ministerio Público recordó los compromisos establecidos en este acuerdo durante el año anterior. Vásquez enfrenta no solo el caso principal, sino otros dos procesos adicionales por violación de actos personales. Las víctimas en estos casos son Laura Ofea, actual pareja Nicolás Petro, y Genesis Leal, su mejor amiga. La publicación es de Day Vásquez en la red social X. Day Vásquez, ex esposa Nicolás Petro, realizó unas declaraciones el 22 de julio a través de la red social X, insinuando que aún hay más información por revelar sobre presuntos actos de corrupción en la financiación de la campaña de Gustavo Petro en el 2022. Vásquez respondió recientemente a comentarios en X asegurando que posee muchas cosas contundentes que no salió a la luz, incluyendo videos. Esta afirmación sugiere que podría haber más pruebas en la investigación sobre presunta financiación irregular de la campaña de 2022. Cuando otra usuaria le pidió que revelara las supuestas grabaciones, argumentando que la fiscal general no lo haría, Vásquez respondió afirmando que ella misma tiene dichas grabaciones en su pueblo. Es que soy yo quien las tiene, declaró Vásquez. Esto se suma a las críticas recibidas por la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camara. Vásquez ha afirmado que posee pruebas y videos que podrían aportar al caso, aumentando la incertidumbre sobre posibles nuevas revelaciones para los próximos juicios que se realizan en corte Nicolás Petro, por la supuesta inyección de dinero ilegal en la campaña creciencial de su padre en el 2022.